bien chicos buenos días buenos días a todos vamos a iniciar la clase del día de hoy que es el tema el programa microsoft word ya todos ya habíamos trabajado el dibujito que realizamos en paint y ahora lo que vamos a trabajar es microsoft word y en este programa buenos días chicos a ver este programa chico nos va a ayudar a procesar textos a editar el texto a nosotros poder ponerle de repente un tamaño de fuente un este una fuente no cierto un tamaño de letra nos va a poder este de repente poner nuestros títulos un poco más vistosos le vamos a añadir un tipo de una tipografía a nuestras letras un color a nuestras letras también un contorno a nuestras letras y chicos vamos a poder realizar un formato a nuestras letras ya para poder redactar lo que son nuestros textos ya entonces microsoft word es un procesador de texto ya es un programa procesador de texto vamos a ver acá bien observamos acá nuestra fichita ya que les voy a enviar luego este icono chicos este icono microsoft word si se dan cuenta en este programa que ingresado de qué colores son los bordes chicos estos bordes azul por lo tanto microsoft word es de color azul yo lo voy a colorear bueno ustedes lo van a colorear de color azul ya y su icono está representado ya saben que el icono es el dibujito que representa el programa está representado por una letra como word empieza con b doble entonces con qué letra está representada con b doble con la b doble ya chicos muy bien entonces este este programa chicos nos va a ayudar a nosotros procesar nuestro texto nuestros textos por ejemplo yo acá he puesto un título para yo poner un título me va a salir de forma normal así pequeñito ya si yo lo escribo pero si yo quiero lo puedo sombrear y le puedo cambiar la tipografía los efectos de la letra ya y le puedo cambiar también el tamaño la fuente ya chicos le puedo cambiar el tamaño también le puedo cambiar la fuente el tipo de fuente de repente quiero este tipo de fuente y le cambio ya chicos nosotros vamos a aprender a realizar eso en nuestros textos ya entonces para esto chicos nos sirve lo que es word también nos sirve para nosotros de repente insertar textos en general les voy a hablar también nos sirve para insertar texto insertar imágenes insertar textos a ver vamos a ver un ratito voy a insertarles una imagen a ver un ratito por ejemplo por ejemplo un dibujo este dibujo por ejemplo ya lo inserté nos ayuda a insertar de repente a poder cuadrar lo que es lo que es una imagen ponerlo más pequeñito de repente ponerlo más pequeñito de chicos nos ayuda a poder moverlo donde nosotros queramos para luego porque el proyecto final de lo que vamos a realizar este programa microsoft word va a ser que ustedes cada uno de ustedes realice un afiche ya pero para esto vamos a ir aprendiendo poco a poco primero vamos a aprender el día de hoy lo que es la fuente ya chicos la fuente el día de hoy pero para esto vamos a ver algunas partes de la pantalla de word ya entonces vamos a ver vamos a ver algunas partes de lo que es el programa word por ejemplo chicos empezamos ya empezamos la parte que está acá arriba chicos se llaman todas estas partes y se dan cuenta insertar inicio archivo para este diseño de página referencias correspondencia revisar y vista estas letritas que están arriba a ver les voy a mostrar estas letritas que están acá arriba observan acá el word este de acá insertar diseño formato referencias correspondencia revisar y vista estas de acá estas letritas que luego nosotros cuando hacemos clic se despliega un montón de herramientas no cierto que son distintas cada uno miren este diseño tiene otra herramienta insertar insertar tiene otra herramienta inicio tiene otros tipos de herramienta entonces estas de acá estas letritas de arriba se llaman fichas ya chicos se llaman fichas como se llaman fichas 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 muy bien fichas fichas ya una vez que ya cada uno hacemos clic ahí en la en las fichas van a salir un montón de herramientas ese tipo de herramientas se llaman la cinta de opciones ya chicos cinta de opciones ya ahora chicos la cinta de opciones nos va a servir para nosotros poder seleccionar las herramientas que nosotros queremos por ejemplo en insertar yo de repente quiero insertar una tabla entonces esta cinta de opciones me va a ayudar a poder buscar donde dice tablas tablas ay ya mis acá esta tablas voy a poder insertar lo que son las tablas ya ahí están puedo insertar las tablas depende a cuántas columnas quiero cuántas filas quiero ya chicos entonces para eso nos sirve la cinta de opciones cada ficha tiene distintas cinta de opciones ya distintas herramientas ya chicos bien entonces vamos a seguir con el siguiente el título acá arriba acá arriba al inicio cuando nosotros tenemos nuestro archivo chicos acá a ver acá por ejemplo esta ficha tiene su nombre tiene su título el título está acá en la parte de acá arriba a ver todos observan la ficha en la parte de acá arriba ya microsoft word no cierto microsoft word microsoft word ese es el nombre de la ficha el título ya chicos el título vamos a ver el siguiente el morado no sale botón vamos a ver un ratito entonces ese es el título las letritas que están acá arriba ya ahora el morado serán los botones de control no cierto los botones de control para nosotros de repente cerrar cerrar este cerrar la ventana poder minimizar la ventana poder minimizar la ventana no cierto poder de repente abrir la ventana ya abrir la ventana ponerlo un poquito más pequeño ya ustedes cuando ustedes deciden como poder utilizar los botones de control ya los botones de control minimizar maximizar maximizar no cierto minimizar maximizar tamaño y cerrar ya a ver chicos desactiven su audio ya empezó empezó y luego vamos a seguir la parte de acá la parte blanca donde yo voy a escribir se llama área de trabajo área de trabajo el área de trabajo el área de trabajo ahora acá bajito hay una opción donde yo puedo de repente colocar agrandar mi pantalla encoger mi pantalla para que las letras se vean más pequeñitos entonces para que para esto nos sirve en un barajo zoom ya chicos el zoom muy bien chicos entonces ahí hemos visto lo que son las partes de la ventana de el interfaz word ya chicos o la pantalla de word tenemos las fichas el título los botones de control la cinta de opciones y el área de trabajo y el zoom que nos va a ayudar mucho ya vamos a continuar aquí abajito cuáles son los botones de control hay que recordar esto ya los botones de control hay que recordarlos por ejemplo la x de que es chicos de cerrar cerrar muy bien la x de cerrar este cuadrito que es chicos maximizar maximizar limizar muy bien y el otro es minimizar muy bien entonces hay que aprender esto cuando nosotros minimizamos automáticamente se va a cerrar la pantalla Si yo maximizo, chicos, se va a agrandar, de repente hay algunos, si está grande, entonces se va a poner un poquito más pequeño, pero si yo le vuelvo a hacer clic a esto, así como vemos acá, se volvió más pequeño. Y si yo lo agrando, nuevamente, miren, se maximiza. Y sí, obviamente, si cierro, se va a cerrar. ¿Ya, chicos? Como ven acá, a ver, voy a cerrar. ¿Ya? Si yo en este caso quiero cerrar, me va a salir esta opción. Como yo he hecho cambio, me va a salir desea guardar los cambios del archivo y yo decido, pues, si guardar o no guardar o cancelar. En este caso voy a cancelar, ¿eh, chicos? Entonces, para eso nos sirve lo que es la ventana y las partes de la ventana de Word. ¿Ya, chicos? A ver, chicos, ¿cómo yo ingreso a Word? Vamos a ingresar a Word desde mi computadora, ¿ya? Me pongo en la pantalla de inicio ingreso y ahora lo que veo es en la lupita. Así como habíamos buscado Paint, lo mismo vamos a realizar en Word. Me voy a la lupita y dice acá, escribe aquí para buscar. Y yo voy a escribir Word. B-O-R-D. ¿Ya? Word. Y acá me va a salir este icono. Y simplemente le doy aceptar y ahora voy a insertar. Como yo voy a entrar con un documento en blanco. Y ya está, chicos. Ya está. Todos observan, ya ingresé al interfaz o a la pantalla de Word. Está blanco. ¿Ya? Una vez que ya estoy acá, yo voy a empezar de repente a poder escribir. Ya, chicos, voy a empezar a poder escribir. A ver, chicos, ¿recuerdan que en la clase pasada habían realizado lo que es su imagen en Paint? ¿Recuerdan todos? Sí, sí, sí. Ya, lo que van a realizar ahora, chicos, bueno, en sus casas, ya, yo les voy a decir ahorita, es lo que van, lo que van a realizar va a ser un cuento referente a esta, a esta imagen, a este dibujo que han hecho en Paint. ¿Ya? ¿Ya? Los que no podían hacer en Paint, igual les mandé un enlace para que ustedes se puedan descargar la aplicación en su celular. ¿Ya? Los que no tenían computador. ¿En qué grupo mandó el enlace? Yo nomás les descargué esa aplicación de computación. Ya, a ver, un ratito, chicos. Ya, y ahora lo que van a hacer va a ser el cuento referente a ese, a ese, este dibujo. Por ejemplo, si de repente nosotros habíamos dibujado en clase lo que es la ranita, ¿recuerdan? El sapito, la ranita. ¿Ya? Entonces yo voy a poner mi título, pues, la ranita René. Y ahí está la ranita René. Ya ustedes deciden cómo ponerle el título a su cuento, ¿ya, chicos? Y lo que voy a hacer es voy a empezar a hacer el formato. Ya escribí, me salió con el, con la letra que ya está predeterminada acá, con esta fuente, calibre, ¿no? Y el número de letra es 11. Pero yo quiero agrandar la letra. ¿Qué voy a hacer? Selecciono mi título y lo que voy a hacer es voy a empezar a utilizar. Acá dice fuente, ¿ya, chicos? Yo voy a utilizar la fuente. La fuente quiere decir el tipo de letra que yo quiero utilizar. Por ejemplo, yo quiero utilizar este tipo de letra. Este tipo de letra, ¿ya? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero agrandarlo porque no veo muy bien, Miss. Ya, muy bien. Lo agrandas. Ya. La ranita René. Ya. Si yo quiero, le puedo cambiar el tipo de letra que quiera, ¿ya, chicos? De repente este de acá. Y ahora le voy a hacer, le voy a dar una tipografía. ¿Qué quiere decir? Que acá vemos una A azulita. Y lo que voy a hacer, le voy a dar efecto a ese título. Yo puedo elegir, miren, acá hay varios, varios efectos. Y voy a elegir el que más me gusta. Ahí está. Lo puedo agrandar un poquito más. Yo acá de repente, si no veo muy bien, le puedo dar zoom. Ya, chicos, para eso me sirve el zoom. Ya. Entonces, esto es lo que yo voy a tratar de realizar con el tipo de fuente. Ya, chicos. Si quieren, de repente lo pueden subrayar. Acá dice subrayado. Y le dan subrayado. Si de repente quieren que esté un poquito cursiva, ya, chicos, un poquito cursiva, que quiere decir que ya está un poquito inclinado, ya, le doy cursiva. De acuerdo a lo que ustedes quieran, cómo quieren que esté su título, ya. Una vez que ya esté el título, chicos, yo en la parte de abajo voy a hacerlo de otro tipo de fuente. Le voy a poner cómic y le voy a poner una letra más pequeñita, 14 de repente. Y voy a poner el formato normal y sin cursiva. Entonces, empiezo. Había una vez una ranita. René, empiezo pues. Había una vez una ranita llamada René. Y sigo mi cuento, ya, chicos. Sigo mi cuento. Ustedes ya. A ver. Había, acá falta, había. Ya. Ustedes van a seguir su cuento. La creatividad de cada uno. Pero su cuento tiene que ser referente al dibujo que han realizado en Paint. Ya, chicos. Si de repente ustedes han dibujado una casita, bueno, pues tendrán que crear un cuento referente a la casita. Si de repente han dibujado una mariposa, tendrán que crear su cuento referente a una mariposa. ¿Ya, chicos? ¿El cuento dónde lo vamos a hacer? Dime, hija. ¿El cuento dónde lo vamos a hacer? En Word. Lo tienen que hacer en Word. Por eso les estoy explicando, chicos. ¿Ya? En Word ustedes lo van a tener que realizar. Su título, colocan su título y van a empezar a escribir. ¿Ya? Van a empezar a escribir. Escriben ahí con la fuente y la letra que ustedes quieran. Por eso que les estoy diciendo. Van a trabajar el tamaño de fuente. Sí, pero vamos a hacer un cuento. Dime, hijo. Vamos a hacer cualquier cuento o ese cuento de la ranita René. No, van a realizar cualquier cuento. Yo les estoy dando un ejemplo. Pero el cuento tiene que ser referente a su dibujo que han realizado en Paint. ¿Ya? Todos han realizado su dibujo. No, pero no todos me han entregado la actividad. Así que tienen que realizar su dibujo primero. Realizan su dibujo en Paint y luego empiezan a hacer su cuento. A realizar su cuento en Word. ¿Ya? La ranita René, ¿hasta cuánto lo podemos entregar? Ya, hasta la siguiente semana, chicos. No específicamente va a ser la ranita René. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Les estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Pueden ponerle el título que ustedes quieran, chicos. Pueden ponerle el título que ustedes quieran y pueden empezar su cuento como ustedes quieran. ¿Ya? Es creatividad de ustedes. ¿Ya, chicos? ¿Entendieron, chicos? ¿O tienen alguna duda? Yo, yo, una pregunta a mí. Dime, dime, hija. ¿Cómo vamos a enviar la actividad de Paint? ¿En foto? Sí, solamente en foto, ¿ya? La actividad en Paint. Y esa foto ya saben cómo guardarla también. Los que no recuerdan cómo guardarla pueden ver el video, porque en el video he grabado cómo guardar el archivo de Paint. ¿Ya, chicos? Sí, yo ya tengo mi dibujo. Ya, muy bien. Bien, chicos. Entonces, así van a ustedes a realizar lo que es su cuentito. Van a realizarlo. El cuentito, chicos, que sea, a ver, corto. De cinco líneas, de cuatro líneas, nada más. Ya, máximo cinco líneas. ¿Ya, chicos? Un cuento cortito. ¿Queda claro, chicos? ¿O sigue teniendo alguna duda? Les voy a enseñar cómo guardar este archivo. ¿Cómo yo guardo? Ya, de repente ahí ya terminé. Ya terminé de realizar. ¿Ya? Terminé de realizar mi cuenta, Miss. Muy bien, chicos. Voy a guardar mi archivo. Me voy hacia archivo, archivo, archivo. Y voy a empezar a guardar. ¿Todos observan la imagen? ¿La pantalla? Sí, Miss. O sea, me voy a guardar cómo. Guardar cómo. Me voy a examinar. ¿Y dónde quiero guardar? Pues, yo la voy a guardar en mi escritorio. ¿Ya? Y ahí me sale el título, la ranita René. Pero de repente, si yo no quiero guardarla como la ranita René, puedo guardarla de repente como mi cuento, mi cuento de ranita. Ya está acá, mi cuento de ranita. Ya está. ¿Ya, chicos? Ya está. Entonces, ¿qué voy? Lo guardo nada más. Guardar. Y ya está guardado. Dime, hija. ¿Nos tenemos que descargar la aplicación de Word? Los que no tienen computadora, chicos, sí se descarga la aplicación de Word, ¿ya? Les voy a mandar el enlace, no se preocupen. Les voy a mandar el enlace para que ustedes se puedan descargar. Me necesita. Sale de la... Ajá. ¿Cómo me doy cuenta que ya se guardó? Salgo de acá y me voy a dar cuenta. Miren, acá tengo un montón de archivos. Que como yo lo he guardado en mi escritorio, tiene que estar como mi cuento de ranita. Y acá está, miren. Acá dice, mi cuento de ranita. Entonces, ya está guardado. ¿Ya, chicos? Ya está guardado lo que es mi archivo de la ranita. ¿Ya, chicos? Entonces, así es como vamos a guardar también lo que es nuestro cuento. ¿Para qué? Vamos a guardarlo porque nosotros vamos a trabajar también la siguiente clase, lo que es insertar imágenes, ¿ya? Y ahí vamos a insertar acá en este... Después de contar nuestro cuento al final, voy a insertar lo que es un imagen, un dibujo de lo que yo estoy haciendo mi cuento. Si de repente es la ranita, entonces mi dibujo, mi imagen que he realizado en Paint, lo voy a insertar acá. ¿Ya, chicos? Lo voy a insertar acá. Eso vamos a aprender la siguiente clase, ¿ya? Para esta clase, lo que tienen que hacer su actividad va a ser que ustedes narren un pequeño cuento referente a la imagen de Paint que han realizado. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro, chicos? Sí, ¿eh, mis? Sí, mis. Ya. Muy bien. Mis, déjame otra vuelta. Dime, hijo, dime. ¿Dónde vamos a hacer eso? Chicos, en Word, en Word. Chicos, en Word, en Word, en Word, en Word, en Word.